Yo no quiero morirme de un soltado Don Pedro es tu vago, él te compró Se compran las cosas, a los hombres no Y aunque me amo, me maté a la mina, no voy Yo no quiero morirme de un soltado Yo no quiero morirme de un soltado En la mina brille todo, al fondo del sol El blanco se llevó, ya se vuelve a la mina, no voy Y aunque me amo, me maté a la mina, no voy Yo no quiero morirme de un soltado Yo no quiero morirme de un soltado